Esto es un poco de... Dikingo contra Dikingo, un solo destino 9 meses ago, a ver Dios mío, la gente de TikTok Quiere comer el PVP ¿Tú qué dices? A ver La peleada del año, es Prim versus Contestine, ok, a ver, según tú ahí estás En tu prime, ¿o qué? No, ¿cómo voy a estar en mi prime y jugar PVP ahí? O sea, no juego PVP es un montón O sea, te ganó, te partió La madre también ahí, pues sí Aunque no lo creas, mira, yo no voy No voy a doxiarlo, pero Él está jugando PVP por una razón Ahora mismo Entonces tiene que saber Mucho más que yo De hecho, ni siquiera Es doxiar, porque creo que ya lo dijo Pero igualmente O bueno, dijo Que estaba jugando hace tiempo, yo qué sé Ya doxie, es prim, perdón Yo doxio a Counter, güey O sea, yo aquí, güey 100 bits y le quito el cubrebocas a la verga ¿Ah, sí? Ok, ok, a ver ¿Ah, sí? Gracias, FlexVega, amigo, por ese hobby Y otro que viene de parte de FlexVega Es verdad, ya lo doxé a donde Eres un pendejo, Spinn, eres un pendejo ¿Por qué? Porque me insultaba la nada ¿Sabes qué? De aquí es free más, salí 52 TikToks Entra a UniverseCraft A ver, a ver, a ver A ver el pvp A ver, a ver, ¿es ahí? Dale, dale, vamos Gracias, Melina Te puedo quitar el cubrebocas A ver No me dejaron, Melina, perdón Dios, los bits Qué pendeja Es droga Es droga, Melina Ya, vete Spamea el Counter, puto Dorado A la verga Hola, mixtia ¿La mixtia? Hola Gracias por la su, güey Y Adam Gracias por la su Adam Mira, estaba jugando con Resus Pack ¿Qué tiene? Eso es para que se vea más padre, ¿no? Pues sí, también para Tres Cardeal Se ve padre Los corazones de mis colores están chidos Todo sea por ver al furro Sin anuncios con Terpoto Con Terpoto Yo tampoco soy Estoy guache, estoy guache Es que no me llamabas la cuacha ahí Ah, ¿por eso perdiste? Sí, obvio Ahorita porque estás en mi cuenta En tu cuenta de mierda Como un cerdo Temo, gracias por ya, güey Gracias por las diez ¿Me estás pegando? ¿Por cuánto en verdad te atreví a quitarme? Pero no está O sea, no fue tan cogida como ahorita, ¿no? Bueno, ahí sí me está cogiendo Dios mío, pero hasta te pusiste en cuatro, güey ¿Cómo? Bueno, yo nadie le pegó ahí Es príncipe también súper traiga, ven y habla No, no corras Es que, ves, yo estaba como hablando Ay, sí, güey, sí Solo por eso te ganó Mira su cara de tryhard Bueno, y es que yo no tengo cara Podrías tener cara, güey Así si llegabas a los top cuatro Estímulos revelación No estaba respirando Mira cómo se ríe Es como Como que suele Mira Como que ahí respira Se acordó de respirar Muchas excusas Pero si no estoy diciendo excusas O sea, juego mejor que yo Me gano, ¿qué quieres que diga? ¡Niom, niom, niom! ¡Vamos! 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 ¡No, no, miren a mi, tía! ¡No! Mira, pero están más close ahí Ay, sí, mira ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Bueno Eres tan malo que no se lo podía creer, güey ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Hijo de puta! Ok, uno de tres, uno de tres ¡Qué hijo de puta! Me jugaste la de dejarme sin agua Eso sucio, eso sucio ¡Jugando Free Fire! ¡Jugando Free Fire! ¡Jugando Free Fire! ¡Qué miedo es eso! Ok ¡Jajaja! ¡Sharum! ¡Sharum! ¡Lerra! ¡Lerra! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Oh! Ahí está hablando, eh Ahí está ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 No, ahí sí me va a ganar Ya, ya, empezó muy bien O sea, tengo tres corazones Y él tiene todo el puto Barrita Mira, poniendo bloques Así, bien Fortnite Es que, es que Es lo que se suele hacer Oye, la voz de CB se parece Mucha a Counter Le copió ¡Jajaja! ¡Hola, McTea! ¡Hace una cancilla de la carita! ¡Hola, McTea! ¡Ay! ¿Por qué se ve así? ¡Ah! Es que te vas a tapar No, pero mira La cámara allá 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ignóralo! ¡Ah! Es que se ven como líneas Así como negras ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Es el Minecraft técnico Boludito, boludito Minecraft técnico y más Te humilde Spring Viene, te humilla Y te hace spam de su canal ¿Es su canal? ¿Esto es de su canal? Clip Spring Ah, pues puede que sí ¿150 mil subs? ¿Es como el Sonter? No, este será un... Es un fan Un canal que se hizo alguien ahí Random y tiene 150 mil ¡A la mierda! Sí, de hecho los canales de YouTube De mis clips como Vicky Salami Y así Se suben más contenido que el mío Oficial Mira, 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 mira A ver, a ver Bifa mis propios editores Ven, ven, ven No, pero ahí, ahí, mira Ahí se nota Que al menos podía moverme Ajá ¿No? Ah, sí, ahorita estás todo tieso Pues sí, primero Porque pues estoy nervioso O sea, hay cámara Primera cosa ¡Venga tu rojoña, güey! El de contra contra Hasbic, amigo Me cogí a Hasbic ¿Te cogiste a Hasbic? Sí Ahorita lo pones para redimir tu honor Sí, porque Mira Hasbic y Spring Eran los que jugaban 24-7 Esta cosa Te hizo un bebé, güey Bueno, pero sigo vivo Runa, güey She's running Runa, 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 güey ¿Vamos? ¿Corro? ¿Lo con veo o lo corro? ¿Corro? ¿Corro? Mira, mira A la puta madre Ok, ahorita Bueno, pero uno a uno Uno a uno Ahora dos a uno Estaba calentando Mira, después de seis meses Ser fan de contra es como irle a las chicas Mira, el contra que se coge a Hasbic El contra de Traeger Más o menos Porque ahí jugaba mucho más Pero igualmente Aquí creo que Spring tampoco jugaba mucho PvP Entonces estábamos como igualados De jugar Se notaba, güey Era un video Lo vi Me se había recomendado Y ahorita Creo que Spring jugaba mucho Más que yo Creo Porque dijo hace tiempo Que jugaba Para algo Entonces Le encanta doxear Ah, pero si lo doxea uno, güey Te golpea ¿Yo qué doxeo? No, pero es que ya lo dijo Estoy seguro que ya lo dijo Estoy segurísimo Lo subiste Vamos para allá Me puse correos tumbados Que si la muerte Que si el dinero Que hay que corretear billete Que hay que corretear billete ¿Quién dijo? Pero, ok, ok Deja el low ground Vamos What the fame Está ha sido combo What the fame ¿Qué ha sido? Ayúdame a él Bien confianzudo, güey ¿De qué confianzudo? De tu habilidad Pues, más que ahorita, sí Vente, 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 vente ¿Dónde estás? Atrás tuyo En tus malditas espaldas, güey ¿Qué mierda? Güey No mames, güey No mames, güey Eso es muy asqueroso Cómo lo odio Es que el asqueroso este de mierda Siempre hace lo mismo Y es como que va a comer manzana Y no se la come pa' pegarte O sea, da un montón de coraje Que haga eso Pero siempre lo hace Siempre No, es que se comió cabeza Pero no esa manzana ¿Por qué me quedé parado? Pues así estás jugando ahorita ¿Cómo? ¿Parao? ¿Te quedas parado? Ay, por si Perdona Increíble, güey Minecraft PDP es lo mejor que he visto Toda mi puta vida Sí Fuera de broma Con el Minecraft PDP Se podía hacer un montón de cosas Cuando era muy jugado Uy, tres corazones ¿Tú tenías manzanas o ya? No, no, no Tenía caca ¡Cagón de mierda! No me empiezo a bailar Cuando me matan ¿Cómo corres? ¡Muerte! ¡Sí! ¡Soy mejor! ¡Soy mejor! ¡Soy mejor! ¡Chupame la verga, conejo puto! ¿Te parece? En una semana Conejo puto ¿Te digo? Normalmente como tú quieras Y aportamos 100 subs ¿Eh? ¿Por qué? Porque alguien me donda un supergracias en YouTube con mil pesos argentinos ¿Cuántos mil pesos argentinos? Como dos dólares o tres ¿Sí, no? Increíble donación Mira cómo baila Voy a ganar al conejo puto Voy al desafío Paga la sub también, de paso Eran diez subs ¿Cuántos? Pero una vez apostamos 100 ¿Tienes Y Gracias.